La búsqueda ha terminado, el mercenario ha sido encontrado, en un contrato escrito sobre un trapo mojado ha sellado su destino, pero el destino puede ser traicionero, retorcido y fugaz. Después de todo, ¿cuál es la recompensa cuando la vida es lo que está en juego? Solo Elderland, una tierra mítica más allá de la razón, tiene la respuesta. La creación de personaje me tomó por sorpresa porque no recuerdo haber jugado ningún Metro Ivania que ofreciera personalización, es bastante sencilla pero aún así me pareció un interesante detalle. El combate es bastante dinámico, ya que cambia dependiendo del tipo de arma que estemos usando, pero aún así, todos los estilos comparten algunos movimientos básicos como un triple combo de ataques rápidos, un ataque agachado, un ataque en el aire, un dash hacia atrás y un dash hacia enfrente. Nuestro personaje contará con tres barras de recurso, la de maná, que se consume cuando usamos ataques mágicos, la de energía, que se consume cuando hacemos un bloqueo o usamos dashes y la de vida, que si se acaba, estaremos muertos. Como había mencionado antes, el estilo de combate cambia dependiendo del arma que portemos, hay cuatro arquetipos diferentes y cada uno tiene una mecánica especial. El arma larga es pesada y poderosa, su mecánica especial nos permitirá bloquear ataques ya sea que usemos un escudo o no. Si usamos un escudo, el daño del ataque será reducido a cero, pero si usamos únicamente el brazo para bloquear, el daño será reducido solo en un porcentaje, es decir, que recibiremos un poco de daño. ¿Los escudos son indestructibles y tal vez te podrías preguntar por qué debería bloquear con el brazo si tengo un escudo? Pues la respuesta es sencilla, la mayoría de los escudos tienen una penalización que reduce la probabilidad de golpe crítico, así que si eres un entusiasta de las toneladas de daño, quizás prefieras jugar sin escudo. El arma corta es ligera y rápida, su mecánica especial nos permitirá esquivar ataques, algo así como en KOF cuando jugamos en extra o en smash cuando hacemos un step dodge. La verdad no probé mucho este arquetipo de arma, pero en lo poco que la usé, me pareció que las esquivadas requerían de mucha precisión para usarse efectivamente. Otra mecánica especial de las armas cortas es que su daño aumenta entre más alta sea la estadística de destreza del portador. El arco es rápido pero no tiene mucho daño, su mayor desventaja es la munición, pues necesita flechas para poder usarse. Su mecánica especial es la de hacer un backdash y al mismo tiempo lanzar una flecha, por su bajo daño y su poca utilidad creo que es más conveniente como arma secundaria. Y por último el cetro, que nos permite combinar ataques físicos con magia. Su mecánica especial nos dejará lanzar hechizos a distancia, pero si los problemas están muy cerca, también podremos realizar un combo de dos ataques físicos y rematar con uno mágico. Todos los ataques mágicos consumen maná, así que si te gusta este estilo de juego, lo mejor será que aumentes tu estadística de sabiduría al máximo. Además de las armas principales, también contaremos con hachas, cuchillos y bombas como armas secundarias. Como solo es posible llevar hasta 10 de cada una y en realidad no hace mucho daño, yo te recomiendo que no les tengas mucho amor y las uses cada que tengas oportunidad. Nuestro equipamiento también estará conformado por una pieza de armadura, dos anillos y dos consumibles. La armadura generalmente sirve para aumentar nuestra resistencia, pero algunas tendrán efectos pasivos como aumentar el daño o la vida máxima. Los anillos también tienen efectos o modificadores que aumentarán las estadísticas, y los consumibles generalmente son pociones para recuperar vida, mana, energía o para aumentar nuestro daño por unos segundos. Como no es posible modificar el equipamiento mientras estamos en combate, contaremos con la opción de crear dos equipamientos diferentes que podemos intercambiar con solo presionar un botón. En mi caso yo tenía como equipamiento principal uno con arma larga y uno con arco como secundario. Eliminar enemigos nos dará experiencia para subir de nivel. Cada que subamos un nivel obtendremos un punto de habilidad que podremos usar para mejorar una de las cuatro estadísticas principales. La fuerza aumentará el daño físico y la energía máxima de nuestro personaje. La vitalidad aumentará nuestra vida máxima. La destreza aumentará la probabilidad de hacer daño crítico. Y la sabiduría aumentará el daño y el mana máximo de nuestro personaje. Elegir cuál aumentar dependerá únicamente de tu estilo de juego. El mapa es bueno y es fácil de leer. Cada área tiene su propio color y las ubicaciones especiales tienen un icono que las distingue. Y aunque la navegación es buena, el juego en ningún momento te toma de la mano, por lo que es posible que en algún momento te pierdas y no sepas a dónde ir. Por el mapa iremos encontrando santuarios de guardado, donde además de guardar la partida podremos recuperar salud y mana. También es posible hacer viajes rápidos entre santuarios y resetear a nuestro personaje para cambiar el orden en el que subimos los puntos de habilidad. Pero para esto es necesario que encontremos el amuleto de viaje rápido y la gema del reinicio, pues sin ellos no podremos acceder a estas funciones. Por el camino encontraremos vasijas o cajas que podremos destruir para conseguir monedas, munición o pociones. Las monedas que vayamos encontrando nos servirán para comprar en la tienda. En ella podremos encontrar armas, equipamiento, munición o pociones de todo tipo. Algo que se me hizo raro es que en este juego no es posible vender los objetos que ya no queremos. También tendremos acceso a un herrero con la capacidad de mejorar nuestras armas y a un maestro de pociones que puede preparar cualquier cosa. Con ellos no es necesario el dinero, lo único que necesitan para hacer su magia son materiales e ingredientes. Los materiales y los ingredientes son parte de los coleccionables y no son fáciles de encontrar. Generalmente se encuentran en lugares difíciles de alcanzar o escondidos detrás de alguna pared secreta. Por más que busqué, no encontré ninguna pared que pudiera ser destruida. Lo que sí encontré son paredes invisibles, que aparentan bloquear el camino pero que en realidad podemos atravesar. Los coleccionables a encontrar van desde mejoras de vida, mejoras de energía, mejoras de mana, equipamiento, materiales, ingredientes y hasta documentos. La variedad de enemigos es muy buena. Hay uno que otro recolor pero más del 90% son diseños originales. Cada área tiene su propio grupo de enemigos y aunque es raro, algunos pueden soltar armas o armaduras al ser derrotados. En este juego hay varios tipos de daño y hay enemigos que después de golpearnos pueden seguir haciéndonos daño por envenenamiento, quemadura o sangrado. En general todos los enemigos son peligrosos, hasta los más comunes pueden hacer grandes cantidades de daño. Las batallas con los jefes fue uno de los aspectos que más me gustó del juego. Algunos pueden llegar a ser muy complicados, hubo uno con el que me atoré por más de una hora, ni siquiera el jefe final me costó tanto como ese. Todos tienen una gran variedad de técnicas y movimientos. Hacen muchísimo daño y cuando su vida baja a menos del 25% sus técnicas se vuelven más peligrosas y sus movimientos mucho más agresivos. En ocasiones podría parecer que los ataques de los jefes son injustos pero solo es cuestión de que estés atento a sus movimientos, no hay ningún ataque que venga sin aviso. Algo que no me terminó de gustar es que podemos spamear pociones durante las batallas con los jefes, ya que consumirlas no tiene tiempo de canalización, es decir que nuestro personaje no se detiene a beber la poción, simplemente presionamos el botón y de forma instantánea nos empezamos a curar. No es una mecánica que me moleste pero creo que facilita mucho los enfrentamientos. Visualmente el juego cumple bastante bien, los diseños de las armas, los escudos, los enemigos y los jefes están excelentes, pero los biomas se llevan las palmas, hay una buena variedad de ellos y cada uno es único en su diseño y ambientación. Algo que me gustó es que podemos ver las armas que llevamos equipadas sobre nuestro personaje en todo momento. Me hubiera gustado que también pudiéramos ver las armaduras pero supongo que no se puede todo en la vida. La música es muy buena, cada área usa un género diferente y hace un excelente trabajo de ambientación. Mis canciones favoritas son las del menú principal y la que suena cuando enfrentamos a un jefe. Punto rápidos, cuenta con el idioma español únicamente para subtítulos y textos, las actuaciones de voz únicamente están en inglés o en algún idioma que no conozco. El movimiento metroidvania es simple pero efectivo, incluso lo llamaría spameable, pues si tienes suficiente energía puedes ir usando dashes todo el tiempo. El juego ofrece muchísima rejugabilidad, principalmente porque es posible jugarlo de diferentes maneras, con diferentes armas y subiendo diferentes estadísticas, pero también porque cuenta con tres finales. Por más que lo intenté no pude encontrar ninguna forma de cancelar ataques o animaciones. Sé que normalmente este tipo de cosas son errores en la programación pero para mí hacen que el combate sea mucho más profundo. En conclusión, Elderland es un excelente metroidvania. Tiene un buen sistema de combate, buen movimiento, mucha exploración, buen nivel de desafío y mucha rejugabilidad. Si tuviera que quejarme de algo diría que la historia no es muy interesante, pero la jugabilidad es lo suficientemente buena como para tapar ese agujero. Si te gustan los metroidvania con enfoque en el combate y elementos RPG, este es un título que vale mucho la pena. Y esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, yo soy el Tio Totis, hasta la próxima.